con Aarón de Intel. Muy bien. Ya el gag de su grupo de ilusión no vino. Exacto, ese no. Pero es que le quiero preguntar algunas cosas acerca de los nuevos procesadores Core Ultra que ya podemos encontrar. Muy bien, de entrada, bienvenido mi querido Aarón, muchas gracias por andar acá y pues pregúntanos. No, sobre todo tú que eres muy adepto también a tener tu laptop gamer. Ajá. Él es más de laptop gamer que de desktop. Yo soy más de laptop gamer, fíjate. Por el tema del espacio. Ajá, por tema del espacio, por cómo está el comodidad. También y demás. Y luego que yo no soy tan hardcore como tú. O sea, tampoco así como lo más cañón. No, yo soy como más suavecito, pero a ver, a ver mi queridísimo Aarón, platícanos acerca de estos nuevos Core Ultra que ya podemos encontrar en algunos modelos de laptops. A ver, ¿qué lo hacen diferente a lo que ya vimos el año pasado? A ver, cuéntanos. Sí, sí, de hecho, digo, hay varias cosas por ahí importantes a mencionar. Desde la doceava o decimosegunda generación, como ustedes le quieran decir, tuvimos un cambio importante en la arquitectura, el poder diferenciar entre los núcleos de desempeño y los núcleos de eficiencia. Y ahora lo que estamos haciendo es añadir un coprocesador dentro del mismo chip, por así decirlo. Ok, o sea, es un procesador dentro de otro procesador. Sí, es un compendio. Es una matruzca de procesadores. Exactamente. Sí, muy bien, ¿eh? Ya se dice, muy bien. Explica lo que es la matruzca. Sí, es este... Es muy buen ejemplo para ejemplificar, valga la redundancia. Pero sí, entonces ya vamos a tener en un solo chip, por así decirlo, lo que es el CPU, lo que es el GPU, y el nuevo coprocesador que es el NPU o procesador, unidad de procesamiento neural. Y esto básicamente lo que le va a ayudar a la gente, lo que le va a permitir es... Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Ok. Nuestro tema de moda. El tema de moda. Que el otro día le preguntaba yo, Eric, porque la gente... Yo decía, ¿pero para qué tanta necesidad hay de que haya inteligencia artificial dentro del mismo dispositivo? Como que yo decía, pues qué, pues te conectas a la nube, sucede ya el procesamiento y pues ya te lo da la inteligencia artificial. ¿Cuál es la necesidad de quererlo meter ahí a fuerzas en tu chip? Pero bueno, me hablaban de temas de seguridad o de varias cosas, ¿no? Sí, principalmente viste en un punto muy importante que es el tema de seguridad. Y esto también tenemos que tener la visión ampliada de a dónde queremos llegar con esto. Siguiendo el momento tecnológico de la industria, pues digamos, varios apuestan hacia el tema de la inteligencia artificial. ¿Cuál es uno de los retos de la inteligencia artificial? Que a la hora que tú quieres procesar algo o hacer algo con inteligencia artificial, tienes que mandar información. Ok. Pero muchas veces, dependiendo del caso, esta información puede ser sensible. es decir, no es lo mismo yo desde mi casa tal vez preguntarle a ChatGPT oye, ¿cómo puedo, no sé, modificar esta línea de código o lo que sea? Ya en una empresa preguntarle a ChatGPT cómo puedo modificar esta línea de código. ¿Cómo mejoro la seguridad de mi empresa? de mi servicio. Pues te sorprende la cantidad de banda que lo hace de seguridad. Tips de seguridad de mi firewall. Ay, ajá. Claro. ¿Cómo desbloqueo? ¿Cómo desbloqueo? Sí, no, no. Dame un password seguro, ChatGPT, para mí. Me acordé de una empresa en la que estuve que me enteré que hicieron algo similar y les cayó un ransomware y le preguntan ¿cómo desbloqueo mis archivos con ransomware? Y yo, ¡ah, por Dios! No, sí, está muy cañón. Pero bueno, sí, ya hablando justo de la gente cómo puede utilizar esta y nos hablabas, ¿no? de inteligencia artificial pues de esta generativa de manejo de textos, de modificación de imágenes, muchas cosas que poco a poco iremos viendo que la gente los va a ir usando más que esa es la otra cosa y que estamos viendo que crece su uso exponencialmente. Sí, sí, de hecho para 2028 se estima que el 70, 75% del uso de la computadora personal está acompañada por aplicaciones que involucran inteligencia artificial y de hecho esto ya lo vemos platicábamos la sesión anterior pero el tema de Teams tema de Adobe tema de Blender es decir, el ecosistema se sube al tema de inteligencia artificial. Las aplicaciones son muchísimas que aprovechan las tecnologías que ustedes están desarrollando. A mí me urge que ya esté en todos lados la inteligencia artificial porque yo estoy cansado de usar la mía y entonces digo ya, qué floja, ya huele a quemado ya huele a quemado aquí, o sea, yo ya estoy... No, pero...